Durante el día, todo lo que tocamos tiene bacterias en su superficie. Los carros del supermercado, los pombos de las puertas, los bolígrafos, los teléfonos móviles, las llaves e incluso otras personas son una fuente de gérmenes y bacterias. Los artículos personales que llevamos todos los días son una fuente de contagio para el COVID-19, coli, salmonella y muchos más tipos de bacterias y virus. Ahora se puede eliminar todos esos gérmenes y bacterias en 4 minutos con la caja de esterilización de Origin Outdoors. Según los estudios recientes que se han realizado en juguetes infantiles, se han encontrado bacterias patógenas en el 80% de ellos. Aún más aterrador son las cifras de los teléfonos móviles, que transportan hasta 18 veces más bacterias dañinas que el pomo de la puerta de un baño público. El uso de la luz ultravioleta elimina el 99,9% de estas bacterias y gérmenes en 4 minutos. Eliminan la necesidad de usar productos químicos nocivos como el cloro o el amoníaco que son potencialmente peligrosos y pueden causar más daño que bien. La caja de esterilización UV mata hasta el 99,9% de todos los gérmenes y bacterias que recogemos durante el día y transferimos a nuestras pertenencias personales. La esterilización de artículos como llaves, teléfonos móviles, mando de televisión, dinero y cualquier otro artículo que se toque durante el día. Para eliminar bacterias y gérmenes de bolígrafos, juguetes, artículos de papel. Ideal para productos de belleza. Esteriliza productos de belleza antes y después de usarlos como lápiz de labios, rímel, delineador de labios, lápices de ojos y todos los demás productos de maquillaje y belleza. Joyería. No daña ningún tipo de joyería y puede usarse para esterilizar anillos, pendientes, relojes y cualquier otro producto que se lleve puesto en el cuerpo. Desinfecta tus objetos personales de virus y bacterias por esterilización por luz ultravioleta. ¿Estás seguro de que tu móvil está limpio? Durante el día tenemos contacto con miles de superficies y objetos sensibles a estar contaminados por gérmenes que después pasan a nuestro teléfono al usarlo. Cuando usamos nuestros teléfonos, los gérmenes se transfieren de vuelta a nuestras manos, caras y otros artículos cotidianos. El esterilizador UV portátil con luz ultravioleta elimina hasta el 99,1% de los gérmenes en 4 minutos. Hay que asegurarse que los ojos y la luz no están expuestos a la luz UV. ¿Sabes en qué consiste la esterilización por luz ultravioleta? Se trata de un proceso de destrucción de toda vida microbiana por medio de radiación ultravioleta. Uno de los medios más utilizados para ello es la luz ultravioleta o UV, empleado para destruir microorganismos presentes en la superficie. La caja higienizante es un estuche de luz ultravioleta ideal para esterilizar objetos con un 99,99% de efectividad y cuenta con el mascado CE. ¿Cómo funciona el esterilizador UV? Abrimos la caja e introducimos el utensilio a higienizar, en este caso nuestro móvil. Cerramos la caja y le damos al botón de inicio, botón izquierdo. Esperamos hasta que el dispositivo marque sobre el porcentaje de 100%. Puedes ver en qué parte del proceso de higienización te encuentras, en la parte inferior del dispositivo 25, 50, 75 y 100%. Se recomienda mantener alejado de llamas, aguas químicos, corrosivos o disolventes orgánicos. Incluye también un tratamiento de aromaterapia, es una ranura en la esquina superior derecha, que permite poner unas gotas de perfume u aceite esencial allí. Aunque dispone de esta función de aromaterapia, este producto no incluye los aromatizantes. La fuente de alimentación externa lo podemos hacer a través de nuestra corriente de 220 o también podemos utilizarla. un power back. También nos sirve esta caja de esterilizante para cargar nuestros dispositivos móviles, otros dispositivos cuando lo tengamos conectado. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradecemos ese like y esperamos vuestros comentarios. Un saludo.